¿Qué choc, compa? ¿Cómo anda? ¿Qué hubo, pa, eh? Aquí esperando, eh. ¿A qué momento le mandas a la fleba, pues? ¿La flebita? Ahorita le mando foto, compa, se la acabo de tomar. ¿Y va? Simón, compa, usted nomás a palabresela poquito ahí con unos billetillos y ya con eso la f***. Y si no, pues, iré. Cuando vayamos a meter al antro, una p*** o algo así en la bebida. Y con eso la arma, compa. ¿Qué onda, chiquillos y chiquillas? Bienvenidas a un nuevo video. Les mando un besote. Muchísimas gracias por estar en este canal. Todo lo que hacemos es con muchísimo cariño y bueno. Yo tengo cámaras instaladas, estoy en un cafecito cerca de donde yo vivo y voy a conocer por primera vez a una persona con la que he estado mensajeando ya como unos dos, tres meses. Yo platico un chorro por mensaje, no me juzguen. El chavo se atrevió a hacerme una invitación a un viaje todo pagado. Vuelos, ropa, viáticos, todo lo que tú te gastes en unas vacaciones. Yo no tengo que poner un peso y me dijo que no tengo que pagar de ninguna manera. Cosa que no le creo. Así que primero lo vamos a conocer y de ahí aceptamos la propuesta o no la aceptamos. Vamos a ver cómo nos va con esta cita. Pues no sé, suena demasiado bello para ser verdad. Así que vamos a ver con qué nos sale el día de hoy. Qué propuesta trae, qué se dedica. No sé, está raro. Hola. ¿Cómo andas? Bien, mucho gusto. ¿Matellaste para llegar? No, nada de tráfico. Ay, qué bueno. Este, pues hola. Mucho gusto. ¿Qué tomas? Un cafecito negro. Te hubiera pedido algo, pero pues no sabía qué tomabas. No se preocupe, no se preocupe. Todo bien. Qué bueno, pues. Me gusta tu look, muy vaquerón. Muchas gracias. A mí te gusta cómo te ves. Sí, gracias. Casi nos vemos así vaqueros por acá. Y cuéntame, a ver. Este, ¿a qué te dedicas? Pues nada y... Yo te voy a preguntar de todo, eh, porque me tienes intrigada. No, no hay problema, no hay problema. Pues ahí me ando haciendo unos jalecillos ahí, de unos carros ahí, unos concesionarios. Ok. Y... ¿Pero jalecillos de qué o cómo? Pues nada, ahí nomás de que ver piezas de carros y así para transportarlas. Ok, ok. Y... ¿A dónde te vas a ir de vacaciones? Pues ahorita me gustaría ir a Cancún. Ok, Cancún. Para dar una vuelta. ¿Cuántas veces has ido a Cancún? Yo digo que sí unas diez veces, yo creo. Ok, porque no terminas de conocerlo, está en grande. Este... ¿Y a dónde es donde me quieres llevar a ver? Pues mira, si te vienes conmigo, ahí nos vamos a hospedar en un hotelito ahí que yo conozco ahí, a gusto, no vas a tener que pagar nada. Más, mira, nos podemos ir si quieres ahorita en unos dos, tres días más. Nos vamos, todo pagado. No ocupas ni siquiera ni mochila, ni preocuparte por el dinero. Allá te vamos a pagar todo, no te preocupes. Vamos. ¿Pues cuántos son? No, pues ahí te vamos a arreglar ahí. Vamos a... Ahí nomás entre unos amiguitos ahí. Ah, ¿vas a ir tú con más gente? Sí, todos nos juntamos ahí. O sea, ¿yo puedo invitar a una amiga? Claro, si quieres. ¿Y también le van a pagar todo? Sí, sí, sí. Todo pagado, todo pagado. Ok. ¿Y no tengo que llevar cosas ni nada? O sea... No, nada, ya te compramos lo que tú necesites. Si ocupas ropa, si ocupas ahí pijama, traje de baño, lo que sea, nosotros te lo pagamos. ¿Y por qué tanta disponibilidad? No, pues uno que es así... Caballero. Servicial, caballeroso. Ok. Pues es que es muy raro que por lo regular te inviten todo pagado, pues a final de cuentas siempre van a buscar una manera de cobrarte. No, no, todo bien, todo bien. Pues el favor, ¿no? No, todo está limpio, todo está firme. Sí. ¿Pero por qué te da tanta confianza? A ver, tú dices tú, ah, esta muchacha me gusta y la voy a invitar. No, pues la verdad te me hiciste muy bonita y yo dije, ah, pues esta muchacha se merece un viajecito. Y dije, ah, pues... ¿Y a cuántos muchachos andas invitando a viajes? No, eres la primera que yo invito. Así le dijeron a mi mamá. ¿Y con cuántas te has ido de viaje, así a ver? No, con ninguna. Por lo general siempre voy con mis compadres y ya. Es que mira, para irte de vacaciones, pues a veces si no conoces a la gente te arruinan el vacation, así de que... No, todo va a estar bien, mira, nos vamos a ir a dar unas vueltas en unos antritos ahí que también traemos apalabrados, mira. Va a haber botellas, va a haber cheve, va a haber pistola, lo que tú quieras. Pues mira, es que sí está muy chido y todo, pero vas a decir que soy una ridícula. Solamente que pues yo me tomo las vacaciones muy en serio y sí me gustaría, antes de aceptar cualquier propuesta, pues conocerte un poquito más, la verdad. Pues es la primera vez que nos vemos así frente a frente. Sí me gustaría, a lo mejor hay que salir a entrear una que otra vez, vamos a comer. Pues mira, no te quería sorprender tan pronto, pero pues yo creo que... Sí, pero es para ver cómo fuimos, porque pues digo, no te conozco. Yo te tengo una sorpresa, era, si te animas así a ir, mira, la sorpresita era esta, era, vamos a rentar un yatecito, ya tenemos ahí el yatecito rentado, ya tenemos la banda, ya tenemos chef, ahí para que prepare todo, ahí te puedes tomar fotos, lo que tú quieras, todo está bien, todo está tranquilo, ya tenemos ahí el pisto, ya tenemos el yate rentado, y también ya tenemos ahí todo, ya está todo el movimiento, ya está todo bien. Ay, no, es que sí me llama mucho la atención, te digo, pero... Como te digo, no sé, pues soy bien incrédula, o sea, soy... O van a ser las vacaciones de tu vida, tú tranquila, y nosotros ya tenemos todos los pagos cubiertos, ya tenemos todo el movimiento. ¿Y a qué se dedica tu familia, o sea, por qué tienes tanto dinero? Pues ahí, somos un pequeño ranchito. Ok. Ya, pues yo me dediqué a la automatriz y pues de ahí saqué la feria. Porque también una tiene... ¿Una camioneta blanca? Ay, sí, es mía, déjame ir a ver qué quieren. Usted haga lo que tenga que ser. Ahorita regreso. Bueno, bueno, bueno. Qué bebo, pues, mi chichiruidón. Qué show, compa, ¿cómo anda? Qué bebo, bebé, aquí esperando, bebé. ¿A qué momento me mandas a la pleba, pues? La plebita. Ahorita le mando foto, compa, se la acabo de tomar. Está, está al cien, la neta, está al cien. Tiene caderita, tiene caderita y todo el rollo. Se ve como en el Instagram, wey. Simón, Simón, esta sí no está nada editada. Ah, huevo, 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 huevo. Ok, ok, pero sí, sí va. Ah, wey, ¿qué pedo? Simón, compa, usted, usted nomás a palabrársela poquito ahí con unos billetillos y ya con eso la... Oja, y si no, pues, iré, cuando vayamos a... Una paqueta o algo así en la bebida. Y con eso la arma, compa. Ah, hijo de... Madre, Luis, tú sí que tienes... Tienes el sentido de ser nativas, no ser cosas del puro de... Ya está, dígale que te ponga algo así... Viciosita, cachetero, bien rico, wey. Para que te vea bien... Bueno, hasta en cuanto... Ya esté, wey. Al seco, al seco, va, va, va. Órale, ya dijo, compa. Ahí le va la feria. Córtase la posición. Va, va, va. Cierra ropa. Cierra ropa. Ay, zorrito, tuve que mover mi camioneta porque... Pues, tengo problemas para estacionarme. No, no se preocupe, todo bien, todo bien. Ay, qué bueno. Este... ¿No quieres comer algo? No, todo bien. Este, estaba pensando, no sé si... Tal vez ahorita nos podemos arreglar. Y ahorita me va a caer una paquita. Ya con esa paquita nos vamos. Nos vamos de una vez que... No, pero es que yo no me puedo ir todavía. Es que mira, tengo cosas que hacer. Tengo que avisar mi trabajo. A mí sí me pueden regañar, la verdad. No se preocupe. Este nomás marque. Marque diga que está enfermita y nos vamos. Ay, así de fácil. Así de fácil. Pero... Está bien, pues. Sí voy a ir. Ya. Ya lo decidí, sí voy a ir. Este... Nada más unas preguntas. ¿Me puedo llevar la cámara? Sí, claro. Usted puede llevar la cámara para grabar y lo que usted... Sí. No, no, no. Esa cámara que está ahí y la que está de aquel lado. ¿Cuál cámara? Y la que está allá. ¿Qué está haciendo morra? O sea, ¿tú crees que yo iba a venir a conocerte sin protección o yo solita? ¿Cuál protección? ¿De qué hago? Espérate. Y luego todavía me voy y lo primero que haces es hablar en altavoz. ¿A quién se le ocurre poner en altavoz al güey con el que está haciendo una tranza? Si quieres vender muchachas, niñas, morritas, la neta, conmigo no cuentes lo que estás haciendo. La neta, me da un chorro de asco. Y prepárate porque te voy a quemar. No, ¿sabes qué morra? ¿Qué cámara diré? Ya te dije, hay tres cámaras. Mira, ya está arriba. Qué morra apretada. Ustedes... Cualquier morra que quiera, cualquier morra que ocupe. Hay una feria, yo... Ustedes hablen de mí. Ahí le dejo mi Instagram. Ay, no seas corriente. Cuál apretada. Tú eres un... Te la pasas buscando, niñas, nomás a ver dónde las regalas. De vergüenza te debería de dar. Bueno, chicos, yo voy a quitar las cámaras. Este... Ojo de loca no miente. Obviamente, si alguien te hace una invitación tan grande como esa, no es de gratis. Siempre te van a cobrar de alguna manera. Ya sea que quieran aprovecharse de ti de una forma o que te descuides y hagan cosas... No lo sé. Pero, niñas, hay que tener mucho cuidado. Las apariencias engañan. A veces nos deslumbra el dinero, los viajes, el lujo. Así que conozcan bien a las personas con las que platican. No se confíen de nadie que no sea su instinto o ustedes mismas. Cuídense mucho. Abran bien los ojos. Y bueno, les dejo mis redes sociales para que se suscriban, etiqueten, compartan, activen su campanita de notificaciones para que sepan cuándo les cayó un nuevo video. Y les dejo un link en la parte de abajo que tiene fotitos especiales para ti. Te quiero mucho. Pruédate bien y sean felices. Te quiero mucho. 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 Te quiero mucho.